Muy buenas noches, un nuevo año de luces y sombras de nuestra historia. Cuarto año ya, cuarto ciclo, cuarta temporada, así que estamos contentísimos. Les damos un gran saludo a nuestros oyentes fieles y a los nuevos que también nos siguen. Bueno, hoy tenemos un programón y dos participantes nuevos en el programa, que son, bienvenido, el doctor Alberto Letieri y Roberto Colimodio, que ya estuvo en varias ocasiones con nosotros como invitado y ahora se suma al plantel. Bienvenido, Roberto Colimodio. Gracias. Ambos han estado en el programa en distintas oportunidades, ¿no? Sí. Y Alberto ha estado en otras temporadas como parte de él. Así es. También. Así que, bueno, un honor contar con ellos para esta nueva temporada de luces y sombras de nuestra historia. Así que estamos muy, muy felices y orgullosos de transmitir cultura, como decimos siempre. Bueno, tenemos un programón pensado justamente en todo lo que ha sucedido y en todas las efemérides que hemos tenido en este mes de febrero y marzo también. Vamos a mencionar brevemente algunas que son muy importantes, el 25 de febrero que nace el general San Martín, el 27 de febrero que se produce el izamiento de la bandera nacional, el 1 de marzo que tenemos la batalla naval de San Nicolás, y el 3 de marzo y el 3 de marzo la muerte del almirante Brown. El 4 también tenemos la muerte de Mariano Moreno. Así que, bueno, las queríamos mencionar porque ha sido, estos dos meses han sido de efemérides muy, muy importantes. Sí, los próceres no se toman vacaciones. No. Bueno, vamos con el tema que vamos a tratar hoy, que es, bueno, la relación de nuestros grandes héroes fundacionales de la patria, ¿no? Vamos a empezar con un programa bastante duro en cuanto al contenido, en cuanto a la riqueza del tema, que es la relación entre Belgrano y San Martín, algo que no siempre está claro ni para los historiadores ni para los aficionados a la historia, ¿no? Claro, porque ha habido un vacío historiográfico bastante importante respecto al tema, si bien lo trató Mitre, el padre, digamos, de la historiografía argentina, en su obra La historia de Belgrano, pero lo trató... La historia de Belgrano y la historia de San Martín. También. Las historias de estos dos personajes. Y se ha escrito sobre ellos la mayor cantidad de textos que podemos imaginar, son los personajes más visitados de nuestra historia, pero no está muy en claro cuál fue la relación entre ellos, ¿no? Exacto. Si eran solamente colegas o compañeros de armas, si eran amigos, si está muy claro a partir de, bueno, las cartas que se conservan, que más que nada misteriosamente se conservan solamente las que le enviaba Belgrano a San Martín, pero no las que... Bueno, eso tiene un motivo. Sí. En 1813, luego de la derrota de Ayohuma, Belgrano pierde todo su equipaje y todas sus cartas. Ah, bien. Entonces, ya lamentablemente no tenemos el otro lado de las cartas que escribió San Martín a Belgrano, si las respuestas o las iniciadas por Belgrano. No obstante eso, San Martín sí envía cartas al directorio de Buenos Aires, en donde lo menciona Belgrano. Bueno, sí está muy claro el tema de la admiración mutua que se tenían ambos héroes. Bueno. Y aparte de uno de los casos que podemos decir que dos de nuestros padres fundadores coinciden solamente en espacio temporal unos pocos días en Tucumán. Exacto, que fue muy poquito tiempo el que tuvieron contacto físico, ¿no? Exactamente. Una cosa muy extraña. Porque recordemos que cuando llega a San Martín el 9 de marzo de 1812, entonces ya Belgrano, que había creado la bandera, estaba partiendo desde Rosario en viaje a Tucumán para hacerse cargo del Ejército del Norte. Sí. Hay tres momentos, básicamente, que podemos decir que marcan de alguna manera la relación entre San Martín y Belgrano. Y a partir de ahí podemos ir viendo qué carácter tuvo. El primero fue el momento en el cual San Martín lo reemplaza a Belgrano en la jefatura del Ejército Auxiliar del Alto Perú. Sí. Belgrano venía derrotado después de Vilcapugio y Ayohuma. Había tenido dos grandes triunfos en Tucumán y Salta. Fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma y venían retirada desde el Alto Perú en condiciones muy apremiantes y para ser sometido a juicio. Sí. Yo todavía no lo sabía, pero venía mal. Todavía no lo sabía, pero lo podía imaginar. Venía mal. Claro. Con los pasos seguidos de los realistas que lo tenían apurado. De los realistas lo tenían muy cercano. En ese momento es que se produce el reemplazo. Algunos dicen, después veremos eso si es cierto o no, que el propio Belgrano había pedido que le enviaran a San Martín. Sí pidió que lo reemplazaran, eso es claro. Entonces, en ese momento se produce una situación bastante inédita en la historia militar y es que el jefe saliente termina militando bajo las órdenes del jefe entrante en situación sumamente irregular por varios motivos. Uno de ellos es un motivo militar. Una persona que fue el comandante en jefe de un ejército pasa a ser jefe de un regimiento, que era el regimiento de Patricios, y deja de lado su cargo, su conducción en pos de otro jefe más reciente, más nuevo, más joven. Entonces, eso demuestra, por un lado, la humildad de Belgrano. Él siempre se refirió de que serviría a la patria hasta de último soldado. Exactamente. Pero, por otro lado, eso es muy irregular porque genera un problema de disciplina. Porque, como efectivamente después pasó, y vamos a ver, hay adeptos al viejo jefe. Y hay otros que por ahí le tienen bronca al viejo jefe y aprovechan su degradación para atacarlo. Todo lo cual ocurrió en ese momento y, bueno, finalmente tuvieron que optar por separarlo a Belgrano del ejército. El segundo momento es en el Congreso de Tucumán, cuando se plantea la cuestión de la independencia y de la monarquía incaica, en donde tanto Belgrano como San Martín confluyeron en apoyar la independencia, en motorizarla e incluso en promover la monarquía incaica como solución. Ambos son determinantes para la declaración de la independencia. Pero hay un hecho que es poco conocido y es la interna, la interna por la designación del director supremo. Esto se conoce poco, pero nosotros hablamos de todo y lo vamos a plantear también. Hubo un momento en el cual se barajó el nombre de Belgrano como director supremo. Y San Martín no estaba para nada de acuerdo, porque San Martín quería un nombre de él, quería un nombre de la logia Lautaro. Y ese hombre era Juan Martín de Pueyrredón, con el cual San Martín tenía un acuerdo muy sólido y aparte los dos pertenecían a esta logia. Belgrano dicen que también perteneció a la logia Lautaro, pero sin duda no era un hombre que le respondiera a San Martín. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pasó que San Martín hizo jugar su propio nombre para desbancarlo a Belgrano y sacar una solución de compromiso que era Pueyrredón. Pero Belgrano para esa fecha estaba de viaje todavía. Bueno, está bien. No actuaba. Pero eran las cosas... Era el corrillo. Era el corrillo dentro del Congreso de Tucumán. Los que han seguido la historia de cerca del Congreso de Tucumán saben que se barajaron todas estas roscas, como habitualmente se dice. Es que también aparte habían propuesto a Alvear, como antes de San Martín, lo habían propuesto a Alvear. Pero Alvear se negó. Quiso bajar a Buenos Aires. No se sabe bien por qué. Y ahí es donde aparece la figura de San Martín. Como reemplazo, digamos... Esto es antes de lo que estabas hablando de... Para el ejército de auxiliados. Ah, para el ejército del norte. Pero primero se había barajado la posibilidad de Alvear. Pero Alvear se niega. Sí, sí. Menos mal, porque Alvear era bastante... Hubiera sido bastante desastroso en el ejército del norte. Pero sí, eso es en la otra instancia. Claro, es un poco anterior. En el Congreso de Tucumán. Y la última, en donde aparece, digamos, una coincidencia o no, o diferencia, es en el momento en el cual se cae el directorio por el alzamiento de los caudillos, trastabilla el gobierno, y ahí, una vez más, ya un belgrano que estaba... En el 19. Claro, estaba prácticamente en agonía, y un San Martín que estaba preparándose para la expedición al Perú. En otra cosa. Claro, estaba en otra cosa. Bueno, esos son tres momentos que nos van a permitir... Ambos dos jefes del ejército. Claro. Porque Belgrano retomó la conducción del ejército auxiliar del Perú. Retomó el ejército del norte, o del auxiliar del Alto Perú, y San Martín estaba al frente del ejército argentino, que en ese momento... Argentino-chileno. Argentino-chileno, que estaba preparando la expedición al Perú. Bien, hay otro tema que también generó cierta controversia, que es como casi un mito escolar, que siempre lo es enseñado en las escuelas medias y en las escuelas también primarias, que es el famoso abrazo en la posta de Yatasto entre los dos héroes. Esto fue revisado hace algunos años ya, y bueno, se comprobó que no fue en la posta de Yatasto, sino en Algarrobo Salta. Esto fue, digamos, un error de Mitre y de Vicente Fidel López, que es otro de los padres de la historia... Basados en la tradición oral, ¿no? Porque se habló de que... Que se habían encontrado en Yatasto. En Yatasto, con intereses, obviamente, de... Lo cual es comprensible en Vicente Fidel López, pero no en Mitre, porque Mitre requería del documento escrito. Claro. Razón por la cual, de alguna manera, aquí lo que estaban hablando, nos permite poner en cuestión mucho de las afirmaciones de Mitre, por el simple hecho de que no eran dos personajes que fueran simpáticos ni instrumentales para el proyecto de Mitre. Exacto. Y recordemos esto, que lo que plantea, por ejemplo, Tulio Alperine, el hecho de que Mitre escribe esas dos historias tratando de legitimar en los referentes del otro lado, digamos, los que no son propios, su proyecto de expansión hacia el interior y luego tratar de garantizar la hegemonía porteña sobre el conjunto del territorio. Es decir, de alguna manera, la justificación que busca Mitre con sus historias es tratar de volver legítimo el proyecto metropolitano de Buenos Aires respecto del conjunto del país. Pero estos temas me parece que tienen una relevancia enorme por el hecho de que nos permitan cuestionar la historia de Mitre. Desde ahí y desde otro lado, que es que Mitre trataba de que la historia tuviera esta condición monumental y que, de alguna manera, sirviera para dar ejemplos. Claro. Razón por la cual era una historia de los grandes hombres... Era una historia mitológica, de alguna manera. No porque no estuviera fundamentada historiográficamente, documentalmente, sino porque la intención de Mitre era crear grandes mitos fundacionales de la nacionalidad. Y esto que vos planteabas antes, de alguna manera, de estas internas, de la rosca política, de las disidencias, de las idas y vueltas, de las disputas, en cierta medida pone en cuestión, porque lo primero que hace Mitre es construir próceres de bronce. Claro. En lugar de esto que nos acerca a la política cotidiana de carne y hueso. Entonces, es muy interesante esta revisión que estaban planteando. Sí, sí, sí es. Bueno, por eso justamente queríamos ver todos estos puntos que generaban controversia y que fueron cruciales a la hora de estudiar la relación entre San Martín... San Martín y Belgrano. Bueno, yo completando lo que dice Alberto, Mitre construye estos dos mitos de padres fundadores, pero hace a un Belgrano débil y a un San Martín fuerte. Fuerte, sí. A pesar de que ambos eran en fe, tenían sus enfermedades, y a pesar de que fuesen hombres con debilidades y con una misión. Y así nos lleva, digamos, a tomar a un San Martín superhéroe con capa, si queremos, o con superpoderes, y a un Belgrano que, pobrecito, hizo lo que pudo en su rol de abogado. No, 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 un Belgrano que siempre tiene problemas de salud, problemas de autoridad, que no es hábil en el terreno de batalla y hasta pone en duda su sexualidad. Exacto. Lo mismo que hace con Güemes, por ejemplo, que es el otro, digamos, la otra pata de esta tríada en el noroeste. Esto es muy interesante lo que vos planteás porque evidentemente, a ver, Belgrano había de alguna manera caído en desgracia en Buenos Aires, digamos, tras su muerte. Luego, de alguna manera, se lo había asociado con la gestión de Rosas, a través de la adopción que hace Rosas. Sí, del hijo de Pedro Rosas y Belgrano. Sí, obviamente. Entonces, cuando Mitre avanza sobre este proyecto descalificatorio del federalismo y de Rosas, naturalmente, se aprovecha de esa debilidad en la cual Belgrano se encontraba dentro de la elite liberal. El problema era que con San Martín no podía meterse, porque San Martín era alguien que estaba fuera de la posibilidad de descalificación de Mitre, porque era un líder cuya fama y cuya, digamos, había trascendido. El otro día vimos, día del nacimiento de Mitre, cómo le rinde honores el ejército norteamericano, cómo en el África, en el Asia, en todas partes. Tenemos estatuas de San Martín, que ha sido realmente un referente de la revolución en general a escala mundial y naturalmente americana. Pero además le servía a Mitre la figura de San Martín por el hecho de que posicionaba al Estado que él trataba de construir en el contexto latinoamericano, en esta pretensión de liderazgo americano. Entonces, tiene que desconstruir al verdadero San Martín, de alguna manera, construir otro San Martín que le resulte instrumental. Por eso, estas negaciones respecto de muchas afirmaciones aprobatorias de San Martín respecto del gobierno de Rosas o de determinadas políticas o proyectos de los federales. Entonces, me parece que esto va a quedar para otro programa, pero de todas maneras, es muy interesante ver esto, cómo se construye la historia, como un relato para legitimar determinados proyectos y cómo la cocina de la historia permanentemente desmiente esos grandes relatos. Lo que hizo Mitre, digamos, esto de crear mitos fundacionales, ocurrió en toda América. Esto también tenemos que decirlo. Por ejemplo, Vicuña Maquena en... Barros Arana, Vicuña Maquena en Chana. No, 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 cada uno de ellos que hayan escrito las historias de sus respectivos países, la construyen de manera mitológica en ese momento. A pesar de consultar los documentos. Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que lo plantea bien, muy bien, Hossbaum, cuando señala esto, que la mitad del siglo XIX es la etapa de la construcción de las nacionalidades. Claro, exactamente. En aquellos lugares donde... A ver, no había que enseñar algún francés a ser francés, pero sí en lugares como en Alemania o en Italia o en América era necesario generar un origen común y un conjunto de valores y una aspiración de cultura. Pero no solo un origen común, sino que además había que separarlo del origen común verdadero, que era el origen continental. Entonces, la historia de Argentina, de Chile, de Bolivia, se construyen como historias separadas cuando fue un solo proceso. Y estos se han ocupado en la segunda mitad del siglo XIX. Claramente, ahí lo tenés. El primer capítulo de la historia de Belgrano de Mitre es un capítulo maravilloso porque él ahí intenta plantear cómo Buenos Aires está predestinada a tener la hegemonía del territorio y a llevar adelante la conducción cuando Buenos Aires, hasta poco tiempo antes de la creación del Virreinato, era un lugar marginal dentro de la estructura colonial española. Pero siguió con el tema de la hermana mayor como... Efectivamente. ...de la Revolución de Mayo. Así es. Tenía esa coherencia. Es muy interesante el tema de los mitos fundacionales, los mitos de origen, cómo se construyen los próceres. Bueno, ¿cómo podemos construir un mito? Digo, a ver si San Martín y Belgrano se conocieron antes de... Una cosa, antes de pasar ese tema, sí quiero, para que, digamos, para que quede claro, quiero recomendar que se lean los libros de Mitre. Porque una cosa es criticarlos. No, por favor, sí. Nosotros todos coincidimos en la crítica, o por ahí, no sé si todos, pero digamos, mayormente coincidimos en la crítica, pero también hay que decir que son libros muy valiosos desde el punto de vista... Son maravillosas construcciones histórico-políticas, realmente, digamos, se han conseguido mantenerse en el tiempo, durante muchísimo tiempo, y fundar y legitimar proyectos políticos que tuvieron una consolidación en la sociedad, y de hecho todavía muchos de esos contenidos, aunque no sepan que son de Mitre, están presentes en los contenidos, que ese es el éxito de la historia de Mitre. Entonces, sobre todo para los que piensan distinto, porque en realidad es la manera de aprender cómo se construye un relato histórico. Sí, 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 para rebatirlo, por el contraejemplo. Tal cual, tal cual, hay que conocer al enemigo. Totalmente. Bueno, a ver, tema del cruce de los Andes y cómo llegar a Perú, otro tema clave. ¿Cómo llegar al Alto Perú? Ya se sabía que por el lado del noroeste argentino era muy difícil, los realistas estaban muy fuertes ahí, y entonces ahí aparece el plan de San Martín, bueno, ahora lo vamos a debatir un poco mejor, de ir por el lado de Chile. Dijimos los distintos momentos en donde coincidieron y tuvieron algunas diferencias, pero mayormente tuvieron, aclaremos también que San Martín y Belgrano tuvieron amplias coincidencias estratégicas. Lo primero que tenemos que señalar. Yo voy a decir algo trivial, que quizás es mucha gente que vio la película Belgrano, en el momento en que se encuentran Pablo Rago y Echarrí, ambos se dicen, bueno, creo que somos uno de los pocos que entendemos de qué va la cosa. Y me parece que es una frase muy certera. Creo que es uno de los pocos momentos logrados. Sí, sí, además, el hecho de usar la bandera de dos paños. Sí, pero es uno de los pocos. Pero bueno, digamos que en ese encuentro, donde también se relata de que se hablaban de sus enfermedades, cosas que están documentadas en las cartas. Pero esto nos vuelve más grandes, es el punto. No era ocultarlo y construirlo en superhéroes, sino como personas que tenían problemas de salud, en algunos casos bastante graves y crónicos, consiguen superponerse, enfrentar esto, para llevar adelante una tarea maravillosa como la que llevaron a cabo. Y además coincidir. Y la coincidencia que por eso está este debate que ahora vamos a dar seguramente respecto de si se conocían o no se conocían o cuál era el diálogo, porque creo que detrás de ese diálogo hay una coincidencia en términos de estrategias y de objetivos, que es muy claro y que va mucho más allá de lo que pueden ser los acuerdos políticos o personales. Bien. Yo decía, bueno, si se habían conocido en 1783 en Santo Domingo, porque como bien hablábamos previamente con Marilina, se coincidieron sus padres en Santo Domingo. Sí, esto es muy interesante. Si ellos se habían conocido de chiquitos o de niños, es muy probable. Es muy probable porque los padres, tanto de San Martín como de Belgrano, pertenecían a la Orden de Santo Domingo, que era una orden laica, llamada también hermandad seglar. Y hay un documento, un acta, de la Asamblea de esta hermandad seglar o de Santo Domingo, en la cual firman los padres de ambos, tanto el padre de San Martín como el padre de Belgrano. Juan de San Martín y Domingo Belgrano. Exacto. Entonces era muy probable que los padres sí, obviamente, se conocían, pero que ellos también se hubieran conocido. Sí, con un San Martín de 5 años, con un Belgrano adolescente de 13 o 14. Recordemos que él va para... San Martín va para España muy chico, a los 6 años. En el 84, pero estaba en Buenos Aires desde 1781. Esto es algo que también mucho no se difunde, porque se dice que pasó su infancia en Chapechu. Muy poquito. A los 3 años ya estaba en Buenos Aires. Sí, y de allá a España. Y de Buenos Aires, unos 3 años más, y a España en la Salta Balbina con toda su familia. Sí, yo quiero... Voy a mencionar una parte de una carta que Belgrano le escribe a San Martín en donde se ve, es muy interesante, primero la humildad de Belgrano y la admiración. Dice así, mi amigo y compañero, esto es del año, perdón, 1814, cuando estaban a punto de encontrarse. Mi amigo y compañero, ¿le contempla usted en los trabajos de la marcha? Porque ya San Martín estaba marchando a encontrarse. Viendo la miseria de nuestros países y las dificultades que presentan con sus distancias, despoblación y por consiguiente falta de recursos para operar con la celeridad que se necesita. Deseo mucho hablar con usted de silla a silla para que tomemos las medidas acertadas y formando nuestros planes los sigamos, sean cuáles fueren los obstáculos que se nos presenten, pues sin tratar con usted a nada me decido. Se ve claramente primero la admiración de Belgrano por San Martín y la humildad, porque él estaba esperando instrucciones también de San Martín, para ver cómo continuar después de estas dos derrotas de Vilca Pugio y Ayuomé y con un ejército profundamente desgastado. Y en otras cartas que le dice, vuele, si es preciso, si es necesario. Sí. Hay varias, hay una correspondencia previa al encuentro que se decía que era en Yatasto, pero resulta que fue en otra aposta. Margaros. Pero igualmente fue en Salta, en donde reiteradamente le dice Belgrano que lo está esperando, que en los términos, digamos, más elogiosos, en donde se denota también que él tenía conocimiento del talento militar de San Martín. Sí, pues ya habían intercambiado algunas correspondencias donde San Martín le enviaron algunos cuadernillos de guerra y sobre todo para que el ejército utilizase la lanza, cosa a lo que la mayoría de los soldados generaba porque era mal visto ser piquero. Los lanceros. Ser mal visto usar lanza. Ser piquero, sí, sí, porque enfrentabas al enemigo de lejos. Belgrano decía, esta gente no entiende que la lanza es el arma más apreciada de Federico el Grande, que había sido un gran estratega militar, ¿no? Y bueno, había que convencerlos de que tenían que usar lanza y no se consideraba como poco hombre, de poca valentía, de utilizar una lanza y no un... No de lucha cuerpo a cuerpo. No de lucha cuerpo a cuerpo, claro. Sí, sí, sí. Y ahí Belgrano se refiere, en esas cartas, incluso le empieza a dar consejos, porque una de las preocupaciones de Belgrano tenía que ver con la cuestión religiosa. Claro, eso fue después ya de haberse conocido. Eso ya fue cuando queda San Martín a cargo del Ejército del Norte. Sí, pero es interesante esta correspondencia, porque Belgrano le da una serie de consejos de tipo político, y entre ellos le dice que tiene que respetar la sagrada religión. ¿Por qué? Porque en la primera expedición al Alto Perú, a cargo de... como comisario político de Juan José Castelli, se incurrió, y con Bernardo Montiagudo, muy joven, como secretario de Castelli, se incurrió en una serie de excesos con respecto a las iglesias. Montiagudo se disfrazó de cura, en cierta oportunidad, burlándose de los curas. Y todo esto produjo un profundo repudio en los sectores populares en el Alto Perú, que eran muy religiosos, y también en el Norte. Sí, fue un rechazo, y a su vez fogoneado por los realistas, diciendo que venía la revolución de los herejes. Venían los herejes, claro. Los que usaban a Castelli decían, Castelli es judío, es musulmán, se llama Salomón, porque el segundo apellido era Salomón, se llama Castelli Salomón, entre sus ancestros. Entonces era un judío musulmán que venía a abolir la religión. Entonces, Belgrano claramente comprendió que era un arma política formidable. Y entre otras cosas, le escribe a San Martín, enseguida vamos a leer el párrafo, dándole consejos políticos sobre cómo manejarse con la religión. Que no se olvide de que el pueblo es muy religioso y que tiene que ofrendarse a la Virgen. Es verdad. Claro, exactamente. Y eso nos da una lectura entre líneas, de que seguramente Belgrano, que era muy religioso, habría notado que San Martín no lo era tanto. Posiblemente, pero sobre todo yo creo que quería prevenir que volviera a ocurrir lo que había pasado con Castelli y con algunos porteños, porque dentro de la composición del ejército había muchos porteños que no eran precisamente muy religiosos, muy de ir a misa. Belgrano los obligaba a rezar el rosario todos los días, e ir a misa incluso fue muy criticado por eso. Sí, fue un ayoguma. Lo curioso es que eran hombres influidos por la ilustración, pero no eran anticlericales. En el caso de Belgrano claramente no, de San Martín tampoco, pero digamos que no parece que haya sido precisamente sumamente religioso San Martín. Sí, el caso de Belgrano es notable. Es notable, pese a cómo le jugó el arzobispado de Lima, que posibilitó que aquellos que habían jurado no levantar las armas contra la revolución terminaran derrotándole a misa. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es muy curioso eso. Le escribe, acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico, romano, le dice Manuel Belgrano de San Martín. Sele usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falta el respeto a cuanto diga a nuestra santa religión. Tenga presente no solo a los generales del pueblo de Israel, sino a los de los gentiles y al gran Julio César, que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales y por sus victorias en Roma se decretaban rogativas. Es decir, está hablando claramente de la importancia política de la religión. Ya lo tenemos a Manuel Belgrano en línea para hablar del tema de la bandera. Sí, Manuel, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muy bajo estoy escuchando. A ver, Manuel, ¿cómo estás? Te habla Roberto. ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Roberto? Ahora sí. Se escucha muy bajo. Uy, a ver. Ahí estamos con el operador tratando de solucionar el tema. Ahora. Hola, Manuel, ¿me escuchás? Te escucho bajo, pero te escucho claro, bien. Bueno, estamos acá con Marilina Juárez, Roberto Colimodio, Alberto Letieri y Javier Garín, hablando sobre la relación entre Belgrano y San Martín. Y uno de los temas que ya te lo hemos preguntado en otra oportunidad, tiene que ver con la cuestión de, que siempre se pone en debate la cuestión de los famosos colores de la bandera, ¿no? en donde se... Acá Roberto te quiere... No, está bien. Nosotros ya lo conocemos a Manuel, pero no sé si el resto de los oyentes sabe quién es. Manuel, presentate, por favor. Bueno, soy Manuel Belgrano, quinta generación directa del general Belgrano y presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Pues lo más importante es que soy amigo de ustedes. Bueno, una cuestión que siempre se suscita y se volvió a suscitar días pasados, hay una tesis que en algún momento planteó un sector del revisionismo historiográfico diciendo que la verdadera bandera era color azul y blanco porque se refiere a la bandera que en algún momento usó el federalismo, que tenía un azul más fuerte. Después apareció hace un par de años un artículo de Pacho O'Donnell reiterando la cuestión del color azul de la bandera basado en estudios que se hicieron sobre una bandera que dejó Belgrano en Tucumán. Pero bueno, yo en lo personal comparto lo que vos alguna vez sostuviste, pero me gustaría que lo expliques con mayor claridad, de que la bandera era azul, era celeste y blanca, como dice el propio Belgrano en el oficio que le comunica al gobierno cuando la hizo aquel 27 de febrero de 1812. ¿Nos podés explicar, además de ese documento, qué otras fuentes tenés? Sí, bueno, es muy claro lo del documento, creo que es justamente lo que no tiene ninguna discusión, el oficio de Belgrano, pero previo a eso también tenemos el oficio que manda justamente el gobierno a Belgrano el 18 de febrero de 1812, que le envía a Belgrano autorizando el uso de una escarapela, ya ahí está hablando del color celeste, o sea, no es solamente una idea de Belgrano el oficio del 27 de febrero que andó la bandera, sino que Belgrano dice la hice no teniendo bandera, la mandé a hacer conforme los colores de la escarapela nacional, blanca y celeste, o sea, ese documento no admite discusión. Por otro lado, la bandera que se analiza, la analizan unos técnicos en química del CONICET, es la bandera que se encuentra en el templo de San Francisco, en Tucumán, bandera que no hizo Belgrano, esa bandera la hizo Bernabé Araos, para donarla al colegio del templo de San Francisco. Esa bandera, en el único momento que se dice que es azul, es por el análisis que hacen los técnicos en química. Los franciscanos, que eran los poseedores de esa bandera, en su época los documentos ya hablan de que es celeste. O sea, el otro día escuchaba justamente una entrevista con quien refaccionó esta bandera, que es una técnica tucumana, y que hablaba de que los colores pueden ser subjetivos, yo creo que no hay nada de subjetivo, es celeste o es azul, subjetivo puede haber una tonalidad más suave, más fuerte, ¿no es cierto?, pero no de azul o celeste. Y creo que son documentos irrefutables. Hay un cuadro, ¿no es cierto?, que... Hay un cuadro, que es otro documento, que es el cuadro que lo pintan a Belgrano, que él pose, es el único cuadro que posó en Londres cuando está haciendo la misión diplomática en el año 1815, que en Londres, y el... El retratista. El retratista, el François Carbonnier, un retratista conocido de la época. Y un gran miniaturista. Justamente, Belgrano está vestido de civil, y sobre una ventana, en el lado izquierdo del cuadro, figura un ventanal y el fondo de una batalla. Que en esa época, los cuadros, justamente, siempre se pintaba algo que tenía que ver con la actividad de quienes estaban pintando. Y aparecen ahí dos banderas, tres banderas, dos muy claras, y las banderas son blancas y celestes, de dos franjas, la superior blanca, la inferior celeste. Y primero era un color celeste, no se usaba en heráldica, o sea, el pintor no es una idea del pintor, sino, sin ninguna duda, una indicación del propio Belgrano. Que era el que encargó el retrato y le habrá dicho cómo pintarlo. Pero seguro, pues hoy le habrá dicho y le habrá indicado cómo era y de qué color era la bandera. Y si no hubiera sido de ese color... dejar que ponga una bandera que él no haya hecho o que no era de uso, ¿no es cierto? No le iba a probar a ese cuadro, sino... Pero, por supuesto, y creo que es uno de los grandes documentos que tiene la historia argentina sobre el color... Por el final de la bandera, sí. ...y cómo era la bandera. Aparte, ese cuadro representa la Jura, también la Batalla de Salta, y según algunos, también la Campaña del Paraguay. O sea que esas miniaturas que están en esa ventana corresponden a diversas épocas y hechos de Belgrano. Puede ser. Aparentemente hay como tres motivos de batallas. Hay unas palmeras también. Y lo último... Sí. Lo no menos importante es la conservación de dos banderas que pertenecieron al ejército del Alto Perú, o por lo menos se las han atribuido a algunos de los cuerpos que integraban ese ejército. Uno es la bandera que está en el Museo Histórico Nacional y otra... Correcto. Y la otra en el Museo Sucre, la Casa de la Libertad. En el Museo de Sucre, sí. Y Blanca, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que fue Blanca y Celeste y no está esa primera bandera. Pero lo que sí que son banderas de la época, eso está totalmente probado. Las dos son la misma tela, inclusive la bandera, Javier, que vos sabés y la has conocido, la bandera que está en Jujuy, la bandera de esta opinión es en la misma tela y qué coincidencia. Las tres son celestes. Correcto. Y esta última que directamente está totalmente comprobado que fue Belgrano quien se la dio al pueblo de Jujuy, ¿no? La bandera de la libertad civil. Exactamente. La bandera de la libertad civil tiene un color azul sumamente intenso y es, dicen que es motivo de los técnicos, ¿no? Es que lo afirme yo. Son colores que con el tiempo se oxidan por como es una bandera pintada, no es una de tela, o sea, es tela pintada y son colores que se han oxidado y está de un azul muy intenso. Es la bandera nacional de la libertad civil que es, bueno, la bandera más antigua que se conserva y creo que tiene un altísimo valor histórico en su significado, lo que es el nombre, bandera de la libertad civil, la bandera que Belgrano le entrega al cabildo de Jujuy en representación del pueblo, se la da al cabildo justamente por eso, el mérito a esa gran campaña que fue el éxodo jujeño, la participación del pueblo de Jujuy en la batalla de Tucumán y la batalla de Salta y la reconquista de Jujuy y nuevamente un 25 de mayo de 1813 estando Belgrano en Jujuy le entrega esta bandera al pueblo de Jujuy y Belgrano manda a hacer el escudo para las escuelas exactamente igual que se conserva bandera y escudo en el Salón de la Bandera en la Casa de Gobierno de Jujuy y la preocupación que muestra Belgrano por la pintura de cómo iba esa pintura del escudo le escribía en ese entonces a quien era el gobernador Sánchez de Bustamante o sea que es una realmente una bandera que tiene una gran importancia y es un símbolo patrio histórico desde el año 2015 o sea que que bueno tenemos que todos este difundir por esta bandera una pregunta que tal Alberto una pregunta que me surge de este debate sobre los colores de la bandera es que el azul es un color frecuente en la heráldica pero no el celeste hay alguna idea respecto de cuál es la inspiración o por qué razón Belgrano habría decidido tomar este color celeste que luego reafirma en estas distintas oportunidades que señalabas mira no no está escrito por él documentado pero Belgrano en su documento del 13 de febrero cuando le pide al triunvirato el uso de una le pide el uso de una escarapela y el triunvirato le dice sí que debe de ser blanqui celeste o sea podríamos decir que no le ponen los colores Belgrano claro después bueno hay una carta de un hermano Belgrano que dice que los colores sí son del manto de la virgen de la concepción porque había pasado por Luján y bueno ahí podemos tomar diferentes inspiraciones que pueden ser que los colores de los borbones que el manto de la virgen en fin yo me tengo que referir a lo que está documentado no es cierto o sea que que son muy claros los documentos de esa secuencia de febrero de 1812 que solicita la una escarapela que después pide permiso para una bandera y como no hay tiempo la manda a hacer directamente y después este se enoja el triunvirato porque hizo la bandera en fin creo que eso es muy claro Manuel hay un dato más también que siempre lo hablamos que es cuando Belgrano deja el cargo en el ejército auxiliar del Perú en manos de San Martín en su despedida en la proclama le dice aquí le dejo la bandera sí sí eso bueno creo que esos documentos son de suma importancia no por cómo es la bandera así blanco o celeste sino porque prueban de que Belgrano no dejó él no mandó a esconder ninguna bandera como se dice que por eso estaban en la capilla de Titiri ahí en el curato de Macha en el Alto Perú en Sucre hay dos una es la proclama a los pueblos del Perú que escribe Belgrano estando en Tucumán y que les dice justamente que la bandera se la había dejado al general San Martín bandera que él había conservado a pesar de los males pasados en el Perú y que esa bandera un día iba a tremolar en las altas cumbre de los Andes esa es la proclama a los pueblos del Perú y oh casualidad que la bandera del ejército de los Andes es de color celeste y blanca exacto y hay otra carta más que es del 14 de abril de 1814 que le escribe Belgrano a San Martín desde Santiago del Estero es esa carta que es muy conocida que le hace le recomienda a Belgrano no se olvide del rezo del rosario todas las mañanas del uso de los escapularios y que no se olvide visar todas las mañanas la bandera que él le dejó a pesar de los males pasados o sea en el Alto Perú o sea que es este muy claro que Belgrano la bandera se la deja a San Martín a San Martín a quien justamente podemos decir que es muy simbólico eso ¿no? también es como que le entrega la le pasa la antorcha es simbólico es simbólico pero por otro lado la bandera no era de Belgrano la bandera era del ejército o sea es sin ninguna duda visto hoy tiene una simbología que le dejó la bandera pero la bandera también es del ejército no es del jefe correcto ahora lo que sí creo que es simbólico como decía recién Roberto la bandera de los Andes la bandera de los Andes es blanca en su banda superior inferior celeste y tiene el escudo de la asamblea del año 13 pero tiene también una gran particularidad ese escudo de la asamblea del año 13 no es un gorro frigio es un gorro de manga el que tiene y con un pompón dorado igual que la bandera de la libertad civil el gorro que pertenecía a lo se le atribuía por tradición a los incas exactamente con ese pompón dorado y esos cintillos dorados que indica lo que es el maíz capacha del soberano inca correcto una última una última cuestión Manuel este vos como como este calificarías la relación entre San Martín y Belgrano como la caracterizarías bueno yo creo que la caracterizo por una gran amistad una entrañable amistad que hicieron ellos en muy corto tiempo que tuvieron personalmente escasos 40 días que estuvieron juntos en Tucumán y después con una correspondencia que había nacido antes y que duró hasta la muerte de Belgrano prácticamente donde tenían los dos un objetivo superior en esa amistad que era la libertad de la patria creo que fue una amistad que jamás se podría romper justamente por ese objetivo superior que tenían que era la libertad de la patria ¿y vos crees que hubo algún tipo de acuerdo estratégico cuando ellos estuvieron en esos en ese breve periodo cara a cara sobre cómo continuar la guerra de la independencia? creo que sí creo que no creo no que justamente San Martín no lo mandaba a Buenos Aires a Belgrano que era la orden que tenía y lo retenía y decía que lo necesitaba porque era quien le podía informar de cómo era la sociedad en ese entonces política económicamente hasta la estrategia de lo que él conocía y Belgrano le decía que no se podía ir estaba ya aprobado el desastre de de Guaquil de Ayohum a Vilcapugio y era muy difícil avanzar por el Alto Perú y Payardel ya había le había dicho a Belgrano de ir por Tacna y bueno yo creo que la gran estrategia de San Martín es avanzar por Mendoza y el Pacífico creo que que algo del plan de atravesar los Andes lo lo hablaron con con Belgrano creo creo que sí Belgrano sabía que había pasos en Mendoza pues se comerciaba eso se lo debe de haber posiblemente comentado hablado en las charlas que han tenido y creo que esa proclama que le hace a los pueblos del Perú que les dice que un día tremolará la bandera en las altas cumbre de los Andes se debe un poco a ese plan salmartiniano de cruzar los Andes sí que ya seguramente lo habían hablado y decidido que el norte no era el camino claro porque es una superficie muy difícil también geográficamente y se estaba intentando ya desde desde el 10 se venía intentando llegar llegar y no se llegaba y bueno en realidad tan tan difícil era ir por el norte como por cruzar los Andes lo que pasa que el problema era la que el enemigo realista estaba muy muy consolidado y en ese entonces Chile era un país ya liberado claro recordarlo también que había pasado ya por la revolución si bien había sido sofocada había ya un fermento revolucionario fuerte San Martín se entera en la gobernación la fuerza por supuesto no eran las mismas claro efectivamente las fuerzas que estaban no eran las mismas en Chile de lo que era el Alto Perú claro exactamente y con la dificultad de ir siempre en altura era extremadamente muy riguroso marchar los ejércitos en esa época cruzar todo el Alto Perú si muy difícil también hoy a uno se le pone se hace difícil lo que era en esa época y a cientos de kilómetros de la base de operaciones que cualquier estrategia militar te indica que tenés que tenerla cerca por supuesto por supuesto era extremadamente difícil y bueno clima altura todo bueno Manuel te agradecemos muchísimo como siempre que te hayas compartido con nosotros el placer el placer es mío estar conversando con entrañables amigos te vamos a volver a molestar no me molestan no me molestan todo lo contrario un placer estar con ustedes gracias Manuel muchas gracias Manuel un honor para nosotros un abrazo un abrazo a todos gracias chau chau nos quedan dos o tres temas en el tintero uno fue lo último yo quisiera hacer una breve referencia a la cuestión de la bandera lo de la bandera no es que lo planteamos como una anécdota solamente sino que tiene que ver con una tendencia que hemos tenido en nuestra historiografía algo mencionó Alberto cuando habló de las tergiversaciones de Mitre para crear estos mitos ahora también hubo la creación de mitos por el lado de la historiografía contraria a Mitre y en el caso de la bandera es uno de esos ejemplos porque se ha insistido muchas veces desde la historiografía revisionista el tema de impugnar el color celeste y que es un color que viene de tradición de una larga tradición después digamos que lo que sucedió en realidad lo que podemos colegir de todo esto es que el color original fue cambiado cuando se hicieron las banderas federales no al revés no es que originariamente era azul y después los unitarios inventaron el color celeste sino que la bandera originariamente era celeste fue cambiado ese color se le dio desconozco los motivos digamos por los cuales se hizo el cambio se transformó en azul celeste después se transformó en azul este es un debate muy interesante en realidad cuando el color celeste terminó derivando en ser la divisa del partido unitario correcto por esta razón es que cuando Rosas asume la gestión en la provincia en este intento de la restauración de las leyes y demás hace referencia a que la insignia de los borbones era azul y plata y no celeste y blanca exacto entonces por esta razón la bandera federal toma estas características y por eso lo que yo le preguntaba antes aquí a Manuel Belgrano de cuál había sido la inspiración la información que él tenía porque efectivamente si la referencia es la insignia heráldica de los borbones naturalmente es azul francia y plata y si la referencia que tiene es la virgen a la cual mencionaba entonces evidentemente celeste lo que nos muestra de alguna manera la carta y la correspondencia que mantiene Belgrano allí con el primer triunvirato y demás es que su propuesta es una bandera celeste y blanca claro pero incluso podemos decir que ni siquiera él elige los colores porque digamos se le dice que se inspiró en el cielo que se inspiró en el manto de la virgen el color de los borbones pero lo cierto es que de la correspondencia lo que surge es que ya le mandaron la escarapela con ese color que algunos sostienen que venía siendo utilizado por algunos cuerpos del ejército por el coronel moldes y que él no hace más que adoptar el color que le mandaron en el afán de digamos de promover una bandera independentista bueno eso es claro porque en realidad tenían que diferenciar los colores porque si estaban luchando contra la dominación española con los mismos colores de la bandera de los borbones era un poco contradictorio evidentemente no podían hacerlo por eso esos distintos batallones si tenían la referencia celeste y blanca y es de ahí donde el triunvirato toma esto pero a lo mejor adicionalmente Belgrano tenía algún tipo a vida cuenta de su condición de hombre de fe que señalamos antes a lo mejor digamos él también había llegado a esa conclusión o no le resultó demasiado incómodo por el hecho de que coincidía con el color de la dirección efectivamente un último tema porque evidentemente nos hemos quedado cortos como siempre nos parece que el tema va a ser chico y que no va a dar para un programa y después resulta que lo que anticipó al principio lo que anticiparon al principio era lo que íbamos a hablar de este programa o a lo largo de todo el ciclo con este nivel de minuciosidad nos va a pasar nos va a pasar siempre podemos ir al año 1819 que no lo tocamos sí pero antes quería una sola cosita el tema es muy importante esto lo planteó Manuel Belgrano el tema de País Ardel y el tema de la idea del acuerdo que hacen San Martín y Belgrano presuntamente que consistiría en lo siguiente bueno acá vamos a resistir en la frontera digamos con el Alto Perú vamos a resistir para evitar una invasión ¿quién se va a ocupar de eso? Belgrano junto con Güemes la asistencia fundamental de Güemes que era en realidad el que hacía todo el trabajo de campo digamos de la resistencia que Belgrano había castigado por inconducta y estaba en Buenos Aires y marcha al poco tiempo que San Martín lo hace a Tucumán claro correcto pero después Belgrano lo toma bajo su protección muy celoso intentando de que no caiga bajo la influencia de Artigas y para que se concentre en el trabajo de resistir al invasor realista de que no pudiera avanzar y mientras San Martín hacía este trabajo de pinza e iba cruzaba primero la rosca política de obtener la gobernación de Cuyo recientemente o sea que en esos pocos días ahí se cocina todo y dicen bueno vos te quedás acá vos haces esto yo bajo a Córdoba correcto doy parte de enfermo y pido seguramente hubo una rosca de ese tipo en las conversaciones entre mate y mate entre fogón sí seguro entre fogón y fogón la cuestión el resultado fue que San Martín mientras Belgrano hacía el aguante digamos a grosso modo en el norte en el norte San Martín cruzaba por Chile e iba al Perú esa idea de ir al Perú por Chile proviene aparentemente hay dos versiones hay tres una dice que fue una genialidad de San Martín hoy sabemos que en realidad San Martín es el ejecutor brillante de una idea la genialidad es la implementación claro exactamente hay dos teorías una que ha sostenido Terráneo que dice que esta idea provenía de los jesuitas que la habían llevado a Inglaterra para que los ingleses desbarataran el imperio español avanzando de esa manera es una teoría que es innecesaria vamos a es mi opinión es innecesaria ¿por qué? porque está documentado que hubo un hombre que se la llevó a Belgrano que es Enrique Payardel y que luego a través de Tomás Guido amigo del general Belgrano esa idea también le llegó a San Martín ese documento presentado en noviembre del 13 desde Moxos se lo envía Payardel al gobierno y el gobierno se lo remite a San Martín o a Belgrano por justo la fecha de intercambio a Tucumán con un agregado Payardel también está en Tucumán coincidiendo con Belgrano y con San Martín claro y anteriormente había tenido un contacto directo con Belgrano ¿quién era Payardel? era un patriota que estaba en lo que se conoce como el Bajo Perú la zona de Tacna Moquegua Arica toda esa zona que hoy está repartida entre Chile y Perú que está en la costa y él conocía el terreno y por eso pensó que lo mejor era cruzar por la cordillera e ir por barco a atacar directamente Lima porque por el desierto no se podía hay un tema que me parece que es importante que esto no lo inventa Terráneo sino que ya en el texto de Pérez Amuchastei está marcado que en las conversaciones que había tenido Miranda estando en Inglaterra desde fines del siglo anterior había tres o cuatro planes de cómo acabar con el Imperio Español y todos coincidían en esto que le atribuye únicamente Terráneo a Maitland muy correcto podría haber sido cualquiera era un secreto a vos ese hecho era un secreto a vos pero tenemos una fuente directa a partir de Pai Lardel y a partir de Tomás Guido amigo personal y secretario de San Martín que casualmente estaba en Moxos a la fecha que Pai Lardel manda incluso el hijo de Tomás Guido Carlos Guido y Espano el poeta siempre alardeaba diciendo que el padre el plan de cruzar los Andes le pertenecía a su padre y a Pai Lardel cosa que evidentemente era una exageración lo de Pai Lardel coincide minuciosamente con lo que es el plan de puertos intermedios con la campaña de puertos intermedios aunque Pai Lardel usa menos hombres y pedía librar a los esclavos de Chile siempre que estábamos hablando de un país amigo así es ya estamos tenemos mensajes si tenemos mensajes nos han mandado saludos María Rosa Maffesoni este que dice que bueno este año la incorporación tanto de Roberto como de Letieri nos mandan saludos también desde Chipoletti tienen más familiaridad con Roberto porque me llaman por el apellido que es más difícil acá nos mandan saludos desde el fin del mundo Guillermo Llorente desde Ushuaia nos están viendo y escuchando como él dice desde el fin del mundo nos mandaron un saludo también desde Chipoletti así es así que bueno estamos universalizándonos desde luces y sombras de nuestra historia este año la vamos a romper porque tenemos la verdad que estamos muy optimistas este año con el programa así que bueno vamos a ponerle mucha onda y bueno este también que vamos a tratar la semana que viene todavía no lo sabemos algún tema controvertido para que este para que generen estuvimos muy amigables muy suave esto ¿no es cierto Alberto? bueno a mí me pareció muy interesante de hecho me quedé con la con la inquietud de esa interna que seguramente en el próximo programa vamos a seguir avanzando el grano y San Martín respecto del director supremo y la figura es un tema interesante es un tema interesante es un tema interesante que tenemos que alguna vez preguntarnos hasta qué punto porque también hay como una demonización de la figura de Juan Martín de Pueyrredón que yo creo que es una figura que merece alguna reivindicación es uno de los pilares de la independencia al menos una revisión bueno podemos hablar en próximos programas y aquí Virginia nos manda saludos desde Goya ¡guau! muy bien estamos llegando a todo el país le vamos vamos a saludar también a Pablito que es nuestro nuevo operador un genio total y agradecerle a Daniel Barzo la de San Lorenzo de Santa Fe por los separadores que hoy no los pudimos lucir sí, sí el locutor amigo desde Rosario que tuvo la gentileza de donarnos su trabajo y realmente muy contentos por ello y a Fe de Iglesias que nos ha sacado unas fotos tremendas así que después las vamos a ver reflejadas pero bueno también a nuestros oyentes que nos siguen siempre y bueno nos tenemos que despedir hasta el próximo programa muchas gracias por acompañarnos y bueno nos escuchamos el lunes próximo luces y sombras de nuestra historia todos los lunes de 22 a 23 que nos vemos en el próximo programa Gracias por ver el video.